Mauricio Pochettino, gracias por tu tiempo. Placer. ¿Lo de Sheriff te gusta? No, no mucho. Es algo que viene de la época de jugador, el español. Bueno, es el folclore del fútbol. Representa que era un defensa duro y que imponía la ley en mi espacio, en el espacio donde frecuentaba y entonces por eso lo de Sheriff. Pero bueno, nada, tampoco es algo que me moleste. Ni me gusta mucho ni tampoco me molesta. ¿Y como entrenador eras como defensor? ¿Duro y con ley? Como entrenador sí soy igual, me preguntas. Bueno, yo creo que la evolución es algo que está y en el que no podemos evitar no ser un poco el reflejo de esta sociedad que va cambiando. Los entrenadores hoy tenemos que tener mucha mano izquierda, saber que tenemos que negociar casi todo y que antes era otra sociedad, otros chicos, éramos diferentes. Y con toda esa evolución tenemos que adaptarnos como entrenador. Sí que nos sirve el haber sido futbolistas y haber pasado un montón de experiencias, pero a la vez esas experiencias sabemos que no se pueden trasladar exactamente igual de como la vivimos hace 20 o 25 años atrás. Has hecho todo el ciclo, jugador, entrenador, seleccionador. Y decías, han cambiado los tiempos y hay que gestionar de otra manera. ¿Por eso de la gestión, el regreso, por ejemplo, adelantado de Christian Pulisic? Porque ya estuviste en la piel de un entrenador y entiendes lo importante que es en este tipo de fechas. No, sabemos la importancia de que los jugadores mantengan la forma, el riesgo que corremos con las exigencias, sobre todo de los viajes, del cansancio, de los fixtures que hoy tenemos, que se juega cada tres días. En realidad, nuestra responsabilidad es relacionarnos y manejar al futbolista de la mejor manera. En beneficio de los clubes, que son los que pagan el salario mensualmente, y sobre todo de las selecciones. Nosotros también queremos ganar y queremos tener a los mejores jugadores. Pero eso no puede ser a costa de correr un riesgo demasiado grande de perder a un jugador por varios meses, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? De pérdida de forma y al final perder a medio y largo plazo cuando no hay necesidad ni tampoco te va a asegurar que el resultado va a ser el que esperas en caso de tomar un riesgo excesivo. Para como venía Christian en los últimos duelos ante México, ¿le costó entender la decisión? Porque es un partido muy especial para él, le había mostrado mucha intensidad. ¿Fue algo que costó? Bueno, yo creo que siempre el futbolista quiere jugar. Y esto es algo consensuado, con lo cual también él tiene que entender. Después de haber... Venía de un periodo de muchísimos minutos de competición. Estábamos también en la duda de citarlo, porque también darle un poco de respiro, y también por todo lo que le viene por delante. Y la verdad que él quería estar con nosotros aquí en Estados Unidos, en el primer partido oficial nuestro. Y realmente, bueno, agradecerle el esfuerzo, pero también sabiendo que este partido iba a ser demasiado y correr un riesgo que no podíamos correr. Y creo que eso es algo importante, que creo que también los clubes tienen que agradecer por parte nuestra, de la forma que vamos a manejar esto. ¿Qué has percibido del jugador americano en este par de ratos que has tenido con el equipo? Bueno, yo creo que la inteligencia y la forma de adaptarse rápido a ideas diferentes. La entrega y la profesionalidad realmente nos ha encantado y estamos súper, súper a gusto con ellos, porque realmente todo lo que se propone tiene una aceptación y tiene una capacidad de absorción del nuevo mensaje de una manera muy rápida. Hay una frase hecha en el mundillo del fútbol que dice que por una estructura tan limpia, tan bien armada, al jugador estadounidense quizás le falta un poco de picardía, de potrero, de barrio, y tú lo entenderás muy bien por tus raíces, por el ADN competitivo que llevas. ¿Coincides con eso? ¿Le ha faltado en el último tiempo eso al jugador americano? Yo no sé analizarlo desde ese punto de vista tirando para atrás. Yo creo que también hay que ver los contextos y las culturas que existen en cada país. Yo creo que cuando se ve un partido de fútbol a una selección casi siempre se transmite lo que es a nivel idiosincrasia y culturalmente es después como se transmite en el juego. Está claro que ahora también con la aportación quizás de entrenadores diferentes o en este caso de nuestra aportación como un cuerpo técnico latino, nosotros traemos la competición en el ADN, en nuestro gen. Somos argentinos, somos supervivientes, nos adaptamos a cualquier medio y eso creo que es un poco desde el principio lo que quisimos transmitirle, el competir, porque jugar al fútbol seguro que lo hacen bien y pueden jugar. Después competir es otra cosa y es ahí donde vamos a tratar de ir incidiendo poco a poco. Hace poco decías también que incluso la afición tiene que aprender y contagiarse de eso para ser un buen público local en el 2026. ¿Qué tiene que aprender esta afición? ¿Qué le falta? Bueno, la afición tiene... ¿Qué tiene? Yo creo que son inteligentes. El americano por sí es inteligente. Siempre vive en deportes que causan excitación constante. El fútbol, el soccer, el fútbol-soccer es diferente. Tienen que un poco entender lo que es culturalmente el soccer para también entender que los jugadores necesitan de esa energía externa para poder rendir en su máximo nivel. Entender que son todos procesos mucho más extensos en la posibilidad de que el deporte en un equipo nacional pueda tener los frutos que tiene en otro deporte, porque al final si miramos Estados Unidos siempre es puntero en todos los deportes. En soccer es algo que incrementando la competición yo creo que vamos a poder en un medio o largo plazo seguro competir con los mejores. Hiciste un montón de cosas como entrenador, pero en tu currículum siempre se marca, dirigió a Messi, Neymar y Mbappé. ¿Cómo trasladas a ese tridente de la selección de Estados Unidos? ¿Quién crees que es el tridente de esta selección de Estados Unidos? Pensando en calidad individual, ¿qué te emociona de este pleno? Bueno, es imposible comparar... No, no, evidentemente. Pero lo que está claro es que tenemos talento en el equipo, hay jugadores arriba con mucho talento. En el caso que tú me nombrabas, a Pulisic, no sé, Wea, Balogum, tenemos Aronson, tenemos muchos otros jugadores también, chicos como están jugando aquí en México, Sendejas, Vázquez, Hashi, otros jugadores que también pueden estar llamados en el futuro. Yo creo que tenemos que ir descubriendo jugadores que puedan encontrar el nivel que pensamos. Para armar un sextete y no un tridente. Oye, te quiero preguntar por esta rivalidad. Eres nuevo en el área de CONCACAF, esta es una rivalidad muy importante, diría yo, a nivel mundial. ¿Qué valoración haces de esos duelos ante la selección mexicana y de la importancia que representan? Bueno, yo me crecí en Argentina y jugando en la selección argentina y siempre los duelos contra México, contra Brasil, contra Inglaterra, siempre, o sea, Colombia, Chile, siempre los duelos eran por el orgullo, por tu escudo, no a jugar. Bueno, me gusta poder repetir que eso se sienta, eso nos va a dar a nosotros también la experiencia de qué es lo que se siente, porque al final en el soccer, en el fútbol, el futbolista tiene que sentir, tiene que sentir muchas veces la adversidad para después poder con esa experiencia progresar, evolucionar y competir mejor. Y creo que es una buena oportunidad mañana para que seguramente van a sentir esa dureza por parte del ambiente que se va a vivir y creo que eso va a ser algo que a este equipo joven le va a servir para seguir evolucionando. Hace 12 años Javier Aguirre tomaba tu cargo en español. Y hoy el fútbol los pone cara a cara. Esto era lo que decía Javier Aguirre en aquella conferencia de prensa. Nueva etapa, entiendo que la anterior fue brillante. Por ética, por respeto, tengo un profundo respeto por Mauricio, profundo como técnico, como colega y admiración. Con lo cual hay una enorme base que aprovecharé, perfecto trabajo que se ha hecho aquí. Y vengo muy confiado en la base que ya está, que cuesta mucho hacer una base. Durante cuatro años he hecho una enorme base. Es un gran señor, un gran entrenador. Y realmente es un placer poder mañana otra vez compartir banquillo opuesto. Y como digo, para mí es uno de los grandes entrenadores de la historia. Y después de 12 años poder confrontarlo es algo que es muy bonito y muy excitante. La última. ¿Está hoy amistoso esto? Bueno, yo creo que... Yo me tomo los partidos nunca como un amistoso, siempre como una posibilidad de crecer. Se juega mucho más que un partido de fútbol. La gente se canta el himno, defiendes tu escudo, tu camiseta, tus valores, tu cultura. Yo creo que se pone como ahí friendly, ¿no? Amistoso, pero no existe en la selección... En ninguna selección existe un partido amistoso. Siempre vas a querer ganar. Mauricio, gracias. Un placer. Un gusto. Un gusto para mí. Muchas gracias. Muy bien.